Quedaros bien con esa cara Quedarse bien con esa cara Porque es la cara De la muerte En unos instantes Solo aquí Hombre, por favor Encima se me ha petado esto, me cago en la leche No Ahora Bueno, pues muy buenas tardes Tardes o noches, porque se conoce que llevo Pues no se cuantas horas echadas en este maldito juego A última hora En el capítulo anterior pensaba que me había pasado ya Al juego, por eso de que salen los créditos Y haces una pelea final y tal Pero no, se conoce que no Entonces aquí es... ¿Cómo? 882 ¿Me vas a pedir más notas? Valesce el caldero Uff, vaya olor Más asqueroso Creo que no es problema Me gustan las visitas Es un milagro que tengas un aliento De alcantarilla ¿Qué quieres decir? Dice que estamos buscando a Crutilla ¿Sabes? No sé qué Claro que sí, señor oso Gruntis asquerosa Ya lo sabes Antes vomitó en mí Si se deshace de ellas Seré libre No estés tan segura Estúpida olla Pronto te dejaré Llena de roña Veis estas mugrientas prendas Cuando gane Me las dejarás No sé qué Vale, no te preocupes Vale Me va a pedir más O sea Me va a pedir Tener todas las notas musicales Para esto Tenemos ahí dentro Ni hablar Vamos Kazuy Esta es la oportunidad De picotearle el culo A la bruja Vamos Vale Pero no me puedo meter ¿No? O sí ¿Ah? ¿Y a dónde nos lleva? Así que esta es la pelea final ¿Eh? La habéis conseguido Llegar a la cima No puede ser Ha de ser mentira Pero contra el estúpido oso Es de luchar Así se queda Vale Me dan plumas Huevos Y alguna amarilla Que me dan ¿Qué tengo que hacer? Pregunto, ¿eh? Vaya Parece que os entretene De la bolsa de castigo Me refiero ¿Cómo la mato? No me preguntas Que hace uno, ¿no? Que tengo que hacerte Ah, vale, vale, vale Que si me deis en la barriga Vale, para empezar Aquí a lanzar cosas Vale Lo único que hay que hacer es Por lo que Voy a coger las plumas amarillas Por si acaso O no, espérate Yo creo que Si solo darle golpe Como este Ahí Bien Entonces los golpes No sé cuántos golpes Habrá que darle Más de tres, supongo Es la jefa final Tiene que estar Esto es más épico Que vamos Ahí Ahí está Se le gripa Cuando se le gripa La escoba Hay que darle Que guay la música Vale, cada vez va un poco más rápido Va un poco más rápido Y tarda más en En que se le gripe Vale Ya está Vale Aquí llega mi conjuro magnético No podrás huir Será frenético Irá cambiando también De magias Y de cosas estas Ah Una moneda Una moneda Una Sí, porque necesito recubrarlo Que no tengo tanta vida Ni algo Si vamos así andando Yo creo que Vamos más rápido Entonces Va a ser más sencillo Yo creo que va a haber un momento En el que tengamos Que volar O hacer algo Joder Ah, vale, vale Digo yo, eh No lo sé A ver Tampoco son Ni las plumas que tengo Yo creo que tendremos Que hacer algo Espérate Porque igual Igual hay que lanzarle huevos Sí, hay que lanzarle huevos Tío, me he caído ¡Me he caído! Me está tocando las narices De una manera Evan, yo la vieja bruja Desaparecido ¿Cómo que ha desaparecido? No, me han abierto esto O sea que Tiene que estar Vuelando por aquí Vale, la tengo que Ahora la tendré que azotar Desde el vuelo, ¿no? Como los ¡Ay! No, 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 no ¡Durite! Encima me tengo que Tengo que agenciar Las plumas rojas Lo acaro ¡Ay! ¡Ay! Bien, bien, bien Se acabó pequeño cachorro Con este trueno Eh... ¿Trueno? No Igual está cargando Algún ataque Espero que no ¡Ah, mierda! Tengo una... Es que Entre el control Que es Paupérrimo Y... 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 Y que yo soy malo ¡Ah, tío! Pero... Párate, 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 párate ¡Bien! Dos Uy, dándole tres Yo creo que ya... A ver No vueles tan rápido ¡Ah! Si me caigo un poco más Yo creo que sé Que me manda Toma posada con la partida, ¿eh? Venga, va Esta es la buena Ahí Que se quieta, señora Sí, en tres No, cuatro Le tengo que dar cuatro Por la que tú quieras Y... ¿Otra vez? Me quedan todavía bastantes plumas ¡Ay! No, 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 no ¡Ah! Estoy seguro de que es Por una milésima de segundo Yo creo que no la vi por eso ¡Ay! ¡Pum! Le tengo que dar otra más ¡Ah, no! ¿Qué pasa, qué pasa? Necesito invocar Un escudo especial Seguro que no lo podéis penetrar ¿Cómo que no? Ahora un escudo Y toda la leche Tío No, no Me he caído, tío No No sé cuántos golpes Tengo que dar ya Esto está en las narices Ya de brutal Mira que me ha caído bien Necesito invocar Un escudo especial Solo de antes Solo de poder penetrar Vale Vale Y ahora la pregunta es ¿Cómo ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Que encima no tengo vida Y tengo que recoger esto ¡Ay! ¿Y esto? Grunti capturó a los ginchos Ahora hemos venido a vengarnos Los ginchos Me faltan en el respeto Largados Para traer el trasero ¡Qué guay! ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, pues Morir Tiene pinta de que Les tengo que El último El último Dime que con esto lo mata Dime que con esto lo mata Por favor Por favor No puedo más He repetido la misión 50.000 veces Y vengo siempre con una vida Dime que está ya Revientala Revientala Qué guapo Revientala Toma Dos golpes Tres Espérate La fuerza de Grunti aún Está por ver Cuando el ginchos se vaya Pasa a perder Sí, hombre No es así Revientalo, eh Dime que ya está Por favor O recárgame la vida entera La pobre Grunti va a caer Pero un último Conjuro Vas a ver Cúrame la vida No creo que ya está Hombre Se le va a caer Una piedra encima Ojalá mueras Ojalá muera A ver cómo sale Desde ahí Creo que es con diferencia El jefe Que más en tiempo He tardado en pasarme En tiempo El destino El destino de Grunti Esto no debería Clungo Rescátame Ya está Dime que ya está Ese último conjuro No sé Creo que dará pie A la segunda parte Ahora sí, ¿no? Mira los ginchos Cómo han ayudado, eh Mira que veraniego todo O sea ¿Quién es esa? Esa rubia de bota Ahí Esquimil Esa quién, eh? Con dos Esto es de red Ay, qué golfillo son, eh Qué golfillo son Ah Esto es genial Ya hemos terminado Ah, sí, ¿verdad? ¿Puedo descansar? Por favor Claro, Banjo Esta es la culpable de todo Lo has oído Permitidme que no hable tan alto ahora Porque es que he empezado a grabar A las 3 de la tarde Y son las 20 y 27 Hora española Gracias, gafotas No eres tan tontaína Después de todo Entonces ya está la gente en casa O sea, eso no sé si se ve O sea, es como mi novia yo 20 y 27 Puedes flipar No voy a aparecer por esas puertas No voy a... No, 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 no Déjate Estoy ya cansado, eh Esto está en la nariz de este juego ya Te lo tengo que decir O sea Hoy he acabado Y digo, bueno, pues Pues, bueno, pues una hora Pues mira Entre que hago los puzzles Eso, las preguntas Y luego me paso a Grutilda Pues bueno, pues guay Primero que me engaña En el capítulo anterior me engaña Madre mía, madre mía, madre mía Y llevo grabando una hora Porque claro, luego Por la tarde he cortado un poco Llevo todo el maldito día Con este juego Todo el día con este juego Vale, ahora Haciendo repaso de los enemigos Madre mía Joder, las ocho y media Menos malo que hoy no salía Si no, no No lo hubiera podido grabar Es que el capítulo de ayer Y el de hoy Es el mismo día El día 28 Y no me va a dar tiempo hoy O sea, esto O sea, el capítulo de ayer Lo habréis visto El lunes Y esto lo estaréis viendo un martes Estamos a domingo Uff Qué pasada, qué pasada Ya verás para editar esto ahora Ya verás para editar esto ahora Ya verás Qué bien me lo voy a pasar Venga Titos querritos ya Ay, Dios mío Tengo los ojos cansados Tengo... Me duele todo Me duele todo Oye, pero ha merecido la pena Es que he estado toda la tarde O sea, teníamos una vida Pero luego tendríamos otra la vida Cero esta Tendríamos un toque Porque siempre he llegado Porque luego, claro Tenía un toque Pero luego volvía para atrás Y otra vez Y me volvía otra vez Con un toque O sea, un desastre Un desastre No sé ni cómo lo he hecho No sé ni cómo lo he hecho Importantísimas las plumas amarillas Las doradas Importantísimas Qué desastre No, desastre no Al final Whiplash Que para todo tiene nombre aquí Hasta los tornillos tienen nombre aquí Madre mía Madre mía Croquis No sé Yo estoy aquí En Twitter Porque mientras pasa esto Madre mía A ver qué pasa Ese es Mumbo Mumbo Que debe ser un golfo Eh, Mumbo Tener fotos secretas ¿Cómo fotos secretas? Pero bueno Mola Esqueleto con patas ¿Qué hay? Tener cosas que vosotros Haber dejado Secretos que usar En el siguiente juego Jejeje Ya estaban pensando Ya en el siguiente Vamos a estar En otro juego Genial Pues veamos las fotos Huesudo Con falda ¿Tiene falda? ¿Puedo conseguir 100 piezas de puzzle? Eh No creo Solo tenemos 88 de ellas Yo sentirlo Solo mejores jugadores Ver fotos Conseguir 100 piezas No tengo ni 100 piezas No sé cuántas son en total Pero No es justo No podemos ver Ni un poquito No Mumbo irse ahora Tener cita Importante Ah, mira En cuanto a programación de juegos De vez Se va detrás de la otra Claro Voy a buscar las citas que faltan Sí, sí Ahora me voy a poner ya A buscar piezas Espérate Para ver una foto Me la busco en Google ahora Y quitamos la duda Vale Aquí está Le está ayudando Klungo a Esquerosa roca No se preocupe señora La salvaré Oso estúpido Inútil Kazui Volveré Para Banjo Tui Mira Ya dijo el Ahora sí Fin El fin The end Acabó el juego Ahora sí que sí Uy Qué cansancio Mira que Ha sido un juego Que a lo largo del tiempo Me he ido cansando cada vez más El tema de volver a farmear otra vez Y volver otra vez Para atrás Madre mía Pero bueno Bueno Que ya está Que ya está Banjo Tui Banjo Tui Que debe ser mejor que este primero Así que nada gente Ahora sí me puedo despedir Tranquilo Último capítulo De esta magnífica serie Este magnífico juego Es un juegazo Pero juegazo 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 Me ha encantado Me ha encantado No sé cómo no lo he jugado antes La verdad Lo he dicho gente Nos vemos en el siguiente Bueno vamos a despedirnos Pero Con esta imagen Y jugando a la Game Boy Que nos vemos en el siguiente gente Chao